Estamos haciendo dentro de lo que significa el plan integral de recuperación de nuestros cementerios municipales, en este caso el día de hoy, en el cementerio del norte, estamos haciendo una tarea de pintura que tiene que ver con recuperar toda la fachada de este histórico cementerio, estamos revalorizando, estamos recuperando un valor arquitectónico muy importante para nuestra ciudad que lamentablemente venía en una situación muy difícil. Y también un plan de seguridad, porque quienes vienen a visitar a sus difuntos quieren tener seguridad, así que el día de mañana también vamos a estar recibiendo al jefe de la regional capital de la policía de la provincia de Tucumán para que hagamos en conjunto un plan de seguridad para este cementerio. Estamos realizando trabajos de refacciones y pintura del cementerio del norte, estamos realizando trabajos de limpieza, desmalizamiento todos los días, fumigaciones, estamos haciendo en la lucha contra el dengue y estamos por levantar los muros perimetrales, iluminar el cementerio y bueno, una serie de trabajos que nos pide la doctora Chala que tengamos en cuenta a fin de levantar este cementerio que ha estado tantos años abandonado, hay mucho por hacer. Estamos por trabajar, hacer un trabajo conjuntamente con la policía de Tucumán a fin de prevenir los robos constantes que estamos teniendo, así que bueno, ya se ha empezado a trabajar, ya se ha lanzado este plan de hace unos días, estamos por empezar con la construcción de un cinerario a fin de que se depositen las cenizas, la refacción de la capilla, refacción de las oficinas, de los baños, es todo un combo de cosas que estamos por hacer para sacar este cementerio adelante. Gracias. 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 Gracias.